Estamos con la maestra Maite Ropaín García, ella es hija del maestro Ramón Ropaín Elías. Por favor, cuéntele a Colombia acerca del legado de su señor padre, sus inicios, su desarrollo como músico, su legado musical, en fin. Bueno, lo que nosotros tenemos como historia familiar es que mi padre creció en el seno de una familia cultivadora de banana, en la zona bananera del Magdalena. Ellos tuvieron un relativo éxito, yo siempre comparo todo eso con 100 años de soledad, para mí eso es como si fuera la biblia de la zona bananera. Mi abuelo tenía un cultivo, me imagino, pequeño de banano y también me imagino que en algún momento llegó a ser, a ver tensión entre su trabajo y el trabajo de la frutera de Sevilla, ¿no? Porque creo que eso también tuvo una fuerte tensión política en su momento. Ellos llegaron a ser personas con comodidades económicas, digamos. Entonces en su familia tenían una casa en Ciénaga, donde yo la conocí, yo la visité alguna vez. Incluso allá me encontré con Adolfo González, quien también era cienaguero, creo que él ya falleció, investigador de la Universidad del Atlántico. Y él me contaba que esa casa era la casa de los Ropahín Elías y en esa casa había dos pianos. Mi abuela era una señora muy bien educada, que había de alguna manera transgredido las conveniencias sociales, porque se había ido a vivir con mi abuelo estando casada. Entonces eso en esa época era un escándalo, ¿sí? Y ella era una persona cultivada, le gustaba en su casa hacer tertulias y quería que todos sus hijos estudiaran piano. Entonces ahí también se parece a Cien Años de Soledad, todos sus hijos en la clase de piano. De sus hijos, dos de ellos dedicaron su vida también al tema del piano. Mi papá y mi tía, la única mujer de esa unión, Josefina Ropahín de Rosada, ella vivió muchos años de enseñar piano en Ciénaga, en Fundación, en Santa Marta, en Barranquilla. Su hijo es pianista. Mi primo se llama Raúl Rosada, él es pianista y también es profesor de piano. Y entonces digamos que el piano marcó de alguna manera esa inclinación familiar por las artes, ¿sí? Luego mi papá siguió siempre con su inquietud por el tema del piano cuando estaba estudiando en el bachillerato y luego cuando estudié en la universidad. Tengo entendido que él estudió aquí en el colegio, en la Universidad Rosario. Él estuvo aquí estudiando en la Universidad Rosario, en los cuarentas, en los años cuarentas. Y en su biografía parece que él estuvo viviendo en Filadelfia. Nunca nos habló muy profundamente de eso, pero yo encuentro en las reseñas biográficas de él que allá estuvo estudiando una carrera, pero que también estudió música. Entonces, él era un músico formado, digamos que sus fuentes musicales eran autores que en esa época eran como revolucionarios, como Rimsky-Kosakov, Gershwin, Leonard Bernstein. O sea, él admiraba mucho a ese tipo de músicos y a ese tipo de arreglistas. Y entonces él desarrolló una carrera arreglística que creo que todavía no ha sido suficientemente analizada, porque la sonoridad que las orquestas tuvieron en los años 50 tiene mucho que ver con la orquestación norteamericana. Bueno, una pausa. Es que en los años 50 fue el boom para la música. Toda clase de música. La música de la corte, los primeros vallinatos, la música antillana, la música de Argentina, tangos, la música clásica. Y digo esto porque León Arpeste era el director de la orquesta filarmónica sinfónica de Filadelfia. Esa orquesta vino aquí en el año 56, 57, y se presentó aquí en el Colón. Y resulta que hubo propaganda, decía el periódico, la orquesta la sostienen socios de todas partes del mundo, en donde se colaboran, por ejemplo, con un dólar, con dos dólares, con cinco dólares. Y entonces yo llegué y mandé un dólar, y me mandaron, y decía que yo era socio de la orquesta filarmónica. Esos son los inicios del club party. Sí, y este de, por ejemplo, Gershwin, el de, el de qué, el rapsodía. Un americano en París y rapsodía en blue, o el rapsodía en azul, ¿no? Y el otro es Corsacos, Ricky Corsacos, del grupo de los cinco. Mi padre tampoco era ajeno a la formación de la música clásica. Entonces, él también, si lo invitaban o le pedían que amenizara un matrimonio, en donde iban a tocar un cuarteto de cuerdas, o un grupo de maderas, o lo que sea, él iba y armaba, entonces lo conocían mucho y él tenía muchos clientes que lo llamaban para, aquí en Bogotá, aquí en Bogotá, que lo llamaban para que montara, digamos, el acompañamiento de un matrimonio o de un bautizo, ¿sí? Porque tenía la capacidad de poder organizar fácilmente grupos, que es algo que también tienen que tener los músicos, ¿sí? Bien, vamos por parte, entonces. El maestro Ropahín se formó, digamos, en su niñez en Ciénaga, ¿cierto? Bien. ¿En qué año él llega acá o cómo se forma? O sea, él cuando llegó a Bogotá, ¿estudió música? Alguna vez me contó, pues es que en esa época no había conservatorios, digamos, estaba de pronto Bellas Artes de Barranquia, pero él me habla mucho de la amistad que él tuvo con músicos. Como Pedro Viaba, ¿sí? Esos eran músicos que en esa época eran como los maestros y tenían discípulos, ¿sí? Y luego Pedro Viaba se fue del país y estuvo tocando en orquestas muy importantes. Pero yo tengo la, digamos, el postulado o la hipótesis de que ellos formaban una red. Eran músicos que compartían la información y formaban una red muy importante de conocimiento. Entonces, ahí no había competencia, sino había compartir conocimiento. Porque estamos en el nacimiento de la industria musical en Colombia. Entonces, para que florezca una industria, los factores económicos de una industria económica, tiene que haber la gente capacitada y la relación entre ellos, ¿sí? Creo que ese fue el factor importante. Muchos muy buenos músicos confluyeron en Medellín. Antes, aquí en Bogotá, con las emisoras de radio también, porque mi madre estuvo aquí también trabajando. En Medellín tenía todas las casas disqueras. En Medellín comenzaron las casas disqueras. Incluso Lucho Bermúdez era el director musical de Silver. A propósito del maestro Lucho Bermúdez, ¿en qué año él hace parte de la orquesta en Medellín? Yo tengo un programa de mano del año 49, donde mi papá aparece como pianista de la orquesta. Entonces, o es antes del 49 o es en el 49, ¿sí? Lo que pasa, por ejemplo, en el 49, yo le contaba aquí a Maite, que me llamaba la atención en Barranquilla, en los carnavales, un gran aviso, que decía, Salón Carioca, sábado de carnaval, orquesta Ropaín y Marbella. Pero siempre me ha llamado, mira, me quedó sonando, y no sé si era que la orquesta, eran dos orquestas, la de Ropaín y la de Marbella, o era una sola con ese nombre. Ropaín y Marbella. Entonces, él hizo parte de la orquesta del maestro Lucho Bermúdez en Medellín. En Medellín, en Medellín. ¿Qué éxito grabó él así, bueno? ¿Qué éxito grabó él? Mañanitas. Mañanitas, pero eso era de él, composición de él. Sí, mañanitas. O sea, él era intérprete del piano de la orquesta de Lucho, pero también me imagino que hacía arreglos. Sí, su labor de arreglista, además, porque trabajaban en la radio. Entonces, la radio necesitaba músicos, o sea, todo músico que tuviera talentos, allá conseguía trabajo. Tocara la música que tocaba. Entonces, ya estaba haciendo un seguimiento y allá llegó a parar, por ejemplo, músicos de Boyacá, como Jorge Camargo, del Valle, como el Mundo Arias, de Antioquia. Y Luis Uribe, bueno, que se nacionalizó país, siendo santandereano. Entonces, todos tenían trabajo. El que tuviera talento tenía trabajo. Mi mamá me cuenta que cuando ella entró a la emisora, ella marcaba tarjeta. Entonces, llegaba a la emisora, muy juiciosa, cumplía su tarea de no sé qué, marcaba tarjeta. ¿Tero qué hay que hacer hoy? Hay que grabar un jingle, hay que hacer un ensayo, los programas en los que ella participaba. Ella participó, que yo conozca, en dos programas. Uno era Novedades, Pepalfa. Y el otro se llamaba La Canción del Recuerdo, que era de Suramericana, de Seguros, ¿sí? En Medellín. En Medellín. Entonces, esos programas eran de radioteatro y la gente iba a verlos y no todos quedaron registrados para la posteridad. Aquí en Nuevo Mundo sucedía algo parecido. Por ejemplo, la orquesta de Lucho Bermúdez prácticamente no la pagaba Lucho Bermúdez, la pagaba la emisora Nuevo Mundo. Es decir, el empleado no era empleado de Lucho Bermúdez, el músico, que hacía parte integrante. No era como sucede después en toda parte que el maestro es el director y es el que paga. No, aquí era como si fuera un empleado de Caracol. Bien. Entonces, estamos en Medellín, década, finales de los años 40, principio de los 50, supongo. Sí. Él trabaja allí con la orquesta del maestro Lucho Bermúdez y luego... Y me imagino que también tenía trabajos en la radio, ¿sí? Como arreglista o como intérprete, ¿sí? O como director, ¿sí? Porque la radio hacía muchos programas en vivo en radioteatros. Y esa era la manera de acercar masivamente a la ciudadanía, a la música, a que fueran consumidores. Porque toda industria necesita consumidores, ¿sí? Entonces, ahí estaba. ¿Quién ponía el dinero? Las empresas. Las que patrocinaban. Entonces, yo estaba también la colombiana de tabaco. Porque en esa época era posible que las compañías tabacaleras... Coltejer. Coltejer también. Ahí y Condor. Entonces, todas esas compañías fueron las que dieron el dinero para montar los radioteatros, para también montar las primeras disqueras. ¿Y el Roda? Bien, entonces... Clotman. Ah, Jack Clotman, sí. Bueno, él se sale de la orquesta, viene hacia acá, Bogotá, o se queda. Cuando él se retira de la orquesta es para venir a Bogotá a armar su propia orquesta. Entonces, de lo que yo recuerdo de niña, mi papá tocaba era en el club militar, con su orquesta. ¿Sí? Y la cantante era mi mamá. Entonces, yo sí recuerdo de infancia la orquesta de Ramón Ropahín. ¿Y la mami cómo se llamaba? Teresita García Quesar. Cantante. Cantante. ¿De dónde era ella? De Puerto Colombia, Atlántico. Entonces, ellos llegaron aquí a Bogotá y trabajaron ya con su propia orquesta. Con su propia orquesta. Música tropical, bailable. Música tropical. ¿Teresita grabó algún disco? Ella grabó como solista dos discos. ¿Cómo se llama? Uno se llama Por la Mañanita, hoy nos presentó Donia. Y el otro se llama Cántame una canción. Ese disco es un disco muy lindo. ¿Con la orquesta del maestro Ropahín? También en algunas ocasiones la acompañan los isleños o la acompaña la orquesta de Pacho Galán. ¿Y usted guarda todos esos discos? Tenemos algunos de esos registros, pero eran los discos que estaban en el tocadiscos de mi casa cuando yo era niño. ¿Sí? ¿Ustedes cuántos hermanos fueron? Fuimos seis. ¿La mayor es qué? Mencionémosla. La mayor, Delia, ella ya falleció. ¿Sí? Mi hermana mayor. Luego sigue Patricia, María Teresa, que soy yo, Maite. Raquel, Catalina y mi hermano menor que se llama también Ramón. Él se llama Ramón Ropahín. ¿Él vive? ¿Él vive en California, pero no está dedicado a la música ni tiene ninguna relación con la música? A propósito de eso, ¿por qué no mencionamos así rápidamente la anécdota de la Merecumbe Cosita Linda? ¿Cómo fue esa versión? A ver, parece que como los músicos llegaron a Medellín, ellos buscaban ambientes familiares en donde vivir. Porque esa es una característica de los colombianos. ¿Sí? Entonces, mi mamá vivía con mi abuela en Medellín y ella ofrecía habitaciones para los músicos. ¿Sí? Entonces, allí en mi casa, cuando yo era muy pequeñita, vivía Pacho Galán. Él, cuando se levantaba por la mañana, llamaba a su cosita linda porque mi hermana Patricia es encantadora. Desde pequeñita, ella tiene una empatía, ella se la va bien con todo el mundo, habla con todos y todavía sigue siendo así. O sea, que podemos decir que la obra Cosita Linda fue inspirada en Patricia Ropain. En Patricia Ropain, porque ella se sentaba en la ventanita, ¿sí? Y él le compuso al pie de tu ventanita rosada, te dije cosita linda, nené. ¿Sí? Y luego, ya cuando la canción tomó forma, porque primero se grabó como un porro. Tengo entendido eso. Primero se grabó como un porro. Se figura como un curo cumbé. O sea, curo la o cumbia. Bueno, la colección de música de mi papá está una versión de, creo que es de la PIR, porque en esa época los arreglos los publicaban para que las orquestas lo tocaran. ¿Sí? Entonces, yo tengo la colección de música de mi papá donde están los arreglos. Y hay uno de cosita linda que está arreglado como por el arreglo, las partituras. Y luego, entonces, pasó a la forma merecumbé, que fue una innovación que tuvo mucho éxito. Creo que tú sabes más de eso desde el punto de vista musical, lo que significó el merecumbé, porque era ya con unas variaciones y todo el tema de la percusión. Muy bien. Esa primera versión nombra la palabra merecumbé. Sí, claro. La primera versión, que todavía no es merecumbé, pero nombra merecumbé. Sí, además que tiene el corito, tiene el corito que dice, ay, con merecumbé, con merecumbé. No, no, ese es carmesita perné en México. La de este dice, ay, cosita linda, mamá, ay, cosita linda, con merecumbé, dice el disco de Cosita, que es instrumental, solamente tiene ese coro. Ay, cosita linda, con merecumbé. Seguramente, supongo yo que el nombre ya venía cocinándose, pero no la forma, no la estructura rítmica. El ritmo figura como curricumbé, como si fuera hurrolao y cum. Ok.